Voy por aquí, voy a predicar el Evangelio a toda criatura y el que en él cree, santo será y gozará de vida eterna, solo Jesús Tiene poder para salvarte, querido amigo Ven hoy a él, Cristo te llama y entregale tu corazón Pero ah El hombre que no se arrepiente En el último día, condenado será Pero ah La mujer que no se arrepiente En el último día, condenado será En verdad, en verdad, os digo El que no naciere de nuevo, no puede ver El reino de Dios De tal manera, Dios ama el mundo Que dio a su Hijo, Jesús el Cristo Para que todo